Bueno, por las noches los habitantes de la comunidad del Dorado, esto en el municipio de Cozoleacaque, no pueden salir de sus casas al subir el nivel del pantano. Vea por qué. Por temor a los cocodrilos o culebras que puedan picar o morder a los habitantes de la comunidad del Dorado en el municipio de Cozoleacaque, estos no salen de sus viviendas durante las noches. Y es que el desbordamiento del río Coatzacoalcos ha ocasionado que el nivel del pantano también aumente. Es durante las noches cuando se presentan los problemas en esta comunidad. No es tanto la lluvia, sino el agua que viene bajando de otros lugares, lo que es mina, y pues el río Coatzacoalcos que igual ya está desbordado y es lo que nos viene hacia nosotros. Es agua de pantano con agua de río. Es agua de pantano con agua de río. Son 15 familias las que se encuentran refugiadas en el albergue. Otras 50 permanecen en sus viviendas al no entrarles el agua a sus hogares, solo que para llegar a ellas deben hacerlo en lancha o en medio del agua. Un metro como ahora sí más a la orilla y ya para más hacia el fondo es metro y medio que llega a alcanzar el agua. ¿Animales que hayan salido hasta ahora? Sí, nos comentan de unos lagartos que creo que ya se comieron algunos pollos, son los que andan y culebras es lo que más rápido, culebras han salido. Aseguran que el agua pesa al estar acumulada en algunas áreas o observa oscura. Brigadas médicas atienden a quienes se encuentran en el albergue, debido a que han presentado malestares, además de la administración de antimicóticos al tener el contacto con el agua. En la Cámara, Luis Román Graciela Gómez, Noticieros Televisa.